Fue ejecutado Agustín Cernas Martínez, excandidato por el Partido Socialdemócrata, a la presidencia municipal de Juxtlahuaca. Desde un auto en marcha le dispararon cuando transitaba sobre la calle Lázaro Cárdenas y Libertad, en Juxtlahuaca. La víctima murió al instante. En el 2007 participó en el proceso electoral como candidato a una diputación por el Partido Unidad Popular. Con información de MBM Televisión. MBM Televisión.